¿A qué se refiere Santa Fe? A la piel, a los hijos de los... El mexicano discrimina mucho. Hay mucha discriminación en México. Así es, hay discriminación por color de la piel, discriminación por discapacidad, discriminación por violación sexual, discriminación por género, discriminación por condiciones de salud, en fin, por muchas razones hay discriminación. ¿Qué habría que hacer para combatir? Hay que promover una cultura de igualdad, una cultura de integración, de inclusión, de no discriminación, y también hay que promover mecanismos materiales que lo hagan. Decía un actor mexicano, a él no le daban, por ejemplo, papeles protagónicos, porque era bien morena. ¿Eso también se tendría que acabar, se tendría que combatir? Pues hay que combatir la discriminación en todos los terrenos. Por desgracia, en nuestra sociedad ha habido mucha discriminación, la sigue habiendo. Hemos tenido hasta debates recientes sobre eso, y ha habido discriminación por color de la piel también. Hay que fomentar una cultura de inclusión, de diversidad, es decir, entender que la diferencia no debe implicar desigualdad. Una cosa es la diferencia y otra la desigualdad. Podemos ser diferentes en idioma, en sexo, religión, color de piel, etc. Pero iguales en derechos, iguales en derechos. ¿Había que promover una campaña contra esto? Por supuesto que sí, muchas campañas. Hay que hacer mucha labor contra la discriminación. Muchas, muchas. Gracias. Gracias.